hola qué tal cómo le va bueno mi nombre es marcelo y hoy le quiero mostrar lo que es San Clemente acá estamos en lo que es la entrada de San Clemente vamos a ir mostrándoles lugares de a poco vamos a mostrar la terminal y bueno acompáñenme en este primer vídeo bueno acá estamos por la avenida talar que sería la entrada de la entrada de San Clemente nos dirigimos para la parte del puesto caminero donde digamos la policía recibe a los turistas y bueno le pide la documentación necesaria como para poder ingresar a la ciudad o al pueblo estoy acompañado acá por Facu que es mi hijo saludos con la cámara acá nos estamos acercando a lo que sería que creo yo si mal o sea creo que no me equivoco pero el pueblo este recibe el nombre de San Clemente Romano que después tendría que investigar de esta persona quien sería creo que recibe la ciudad el nombre de esta persona así que bueno ahora nos vamos a acercar al a un monumento si esto recién lo estábamos viendo y no estábamos seguros de si era un si está referido a por el nombre de la ciudad en concreto pero parece que es como un santo o algo de eso este santo este monumento bueno está en lo que sería la entrada principal de San Clemente y bueno acá le hacen las ofrendas le dejan ramos de flores así que bueno vamos a seguir nuestro camino igualmente si alguno después sabe a que quien sería específicamente lo podría dejar en los comentarios y decirnos más o menos la historia si alguno lo llega a conocer o lo que sea para saber e informarnos sobre eso bueno acá vamos a cruzar la avenida avenida del Talar del Tuyú y vamos a seguir un poquito más hasta lo que sería la terminal de de ómnibus acá de San Clemente acá a unos metros nos encontramos con lo que sería el puesto policial que es donde la policía hace control de los vehículos que entran y que salen pero por lo visto en este momento creo yo que creo que están descansando y bueno no sé cuál será el horario que manejan ellos pero no se ve digamos ningún control nada Facu que te parece acá San Clemente a vos la verdad es un lugar bastante lindo para venir a pasar de las convocaciones y tiene muy lindas playas muy lindas plazas y te parece tranquilo el lugar? si la verdad que es bastante tranquilo a la noche por ahí parece que es medio peligroso que se yo pero la verdad que no bastante tranquilo y de la playa que vos conoces es la de alguna de las que más te gusta o que opinas vos? y si es una de las que más me gusta porque las playas son bastante grandes y por ahí cuando se llena de gente o hay mucha cantidad de gente igualmente tenés lugar como para estar y bueno está bastante bueno porque tenés lugar para jugar a la pelota para no sé jugar al techo o cualquier otra cosa que uno quiera hacer está bastante interesante y bastante buena la playa claro lo lindo que tiene San Clemente es que las playas son anchas y uno puede digamos ubicarse en el lugar que quiera no como otros lugares por ejemplo Santa Teresita que hemos ido también y bueno son playas más que el agua llega más a la orilla y no hay mucho digamos lugar como para ubicarse así que bueno para mí de las playas que conozco esta es una de las de las más lindas que he visitado acá está lleno de árboles se venidos de no sé creo yo que serían de cotorra por todo el lado y se escucha la parte los ruidos de las cotorras y los mosquitos y los mosquitos te comen como nadie acá los mosquitos no se siente mucho como como Buenos Aires acá por ejemplo o sea prácticamente no se ve si hay hay muy poquito casi nada digamos acá caminando vemos que hay como una especie de castillo no sé qué lo que sería pero bueno tiene pieza de castillo no sé si habrá sido algún restaurante en algún momento o capaz que sea algún lugar o algún hotel algún hospedaje no sé de alguna persona algún empresario pero bueno esto está ubicado acá nomás lo que sería la entrada de San Clemente a unos metros más o menos calculo a 3-4 cuadras de lo que sería el destacamento policial que allá enfrente ya empezamos a tener las casas que por ahí ya se son para y acá ya más o menos entrando lo que sería cerca de lo que es la terminal a unos metros está la terminal ya se empieza a digamos a apreciar lo que sería el pueblo las viviendas que hay así que bueno vamos a ir mostrando a la hora un poco todo lo que vamos apreciando y viendo acá debajo de los árboles vemos que por lo visto son los micros que paran lo que sería la terminal y quedan esperando acá para su próximo viaje bueno acá no estamos aproximando lo que sería la terminal de ómnibus de San Clemente acá vemos gente que está parada esperando para partir con su debido micro así que bueno es muy chiquito el lugar no es un lugar muy grande pero es concurrido por varias personas por mucha gente digamos tiene cafetería tiene lugar ahí están los lo que serían los como se llaman estos lugares para los micros donde partan donde salen los micros Andarivele creo que si mal no recuerdo el nombre y si no bueno corríganme cualquier cosa en los comentarios si estoy equivocado y allá enfrente tiene otra cafetería que sería allá un restaurante acá enfrente de lo que sería la terminal hay una cafetería la cafetería es el nombre del lugar y bueno después lo que sería acá en la parte esta se encuentran los taxis en el caso de que personas lleguen y bueno tienen que tomar algún transporte público lo que sea esta sería la entrada principal a la terminal y bueno acá se encuentran los micros acá nos encontramos con lo que sería el camping del del ACA del Automóvil Club Argentino que creo yo que me parece que es para socios nomás o sea de los que pueden ingresar son los que son socios que están asociados a este club así que bueno acá vemos lo que la gente la gente como acampa algunos traen su casa rodante otros traen sus carpas esto está ubicado a unos metros a unas 4 de lo que sería el centro de San Clemente y Facu ¿cómo te sentís? ¿estás cansado? ¿o más o menos? la verdad que me doy bastante lo que hicimos como 30 kilómetros en una hora o casi dos así que estamos cerca igual de cerca de terminar el recorrido que teníamos planeado hacer pero bueno ahora estamos acá en el Automatic Loop estamos viendo acá un poco el camping como es está bastante bueno como tienen ahí la gente todo preparado su ¿cómo que se dice? no me sé el nombre las carpas las carpas pero algunos tienen casas rodantes las casas rodantes claro algunos están con Motor Home bueno hay de todo un poco un colectivo con micros ahí pero está bastante bueno es parte también del vuelvo claro si parece que sí un buen es parte sin seguir con la con la Escuchen el ruido que hacen las cotorras La verdad que es algo muy impresionante Escuchen el ruido No sé si llegan a apreciar el ruido que hacen Acá se ve, por lo visto es un lugar donde está lleno de aves Cotorras No sé si lo he visto también un halcón, algo por el estilo Pero bueno, ahora en este momento no tengo manera de poder mostrárselo Pero yo lo he visto en otro momento Y también por lo que se ve hay como nidos muy grandes que están hechos por los mismos Aquí los árboles estos Bueno, por acá está lo que sería la entrada al camping del Automóvil Club Argentino Ahí lo voy a mostrar de más cerca Este es el famoso club Bueno, acá seguimos nuestro recorrido Vamos finalizando ya con este video Acá acercamos a lo que sería la Plaza Pereira Que está ubicada acá en el centro de San Clemente Así que bueno, le vamos a mostrar Se encuentra con un anfiteatro Y con una feria de emprendedores Vamos a ver Ahora, vamos a ver acá nos encontramos con gente que bueno están arriba del escenario preparando lo que sería el audio los sonidos de los parlantes calcula que va a haber algún show o algo así que bueno y le voy a mostrar de vuelta y la feria se encuentra es aquello que está allá es la feria de emprendedores ahora vamos a ingresar por ahí y le vamos a ir mostrando los stands vamos a ingresar por ahí con la cámara prendida vamos a ingresar allá bueno esta es la parte de atrás del escenario esta es la famosa Plaza Pereira acá desde San Clemente Tuyú y esta es la famosa feria de los emprendedores a ver si podemos ver por dónde podemos ingresar la gente no sabe quién es la miseria sí sí ¡Suscríbete! Ya vemos los puestos que se están armando de a poco Son todos productos artesanales de emprendedores No te molestas si te filmo, ¿no? No, no, con lo que estás haciendo Muchas gracias Bueno, terminamos nuestro recorrido por la feria Ahora nos dirigimos al lugar donde alquilamos Así que bueno Bueno Y acá nos vamos despidiendo de este video Y espero que les guste Y hasta el próximo video Nos vemos gente, espero que les guste el video